El ex presidente de la república por el partido Perú Posible Alejandro Toledo Manrique llegó al distrito de Nuevo Chimbote a brindar una conferencia sobre su libro La Sociedad Compartida y terminó haciendo proselitismo político en la Universidad Nacional del Santa. En declaraciones del ex jefe de estado lanzó promesas de cara a las elecciones 2016 donde planea postular nuevamente. Dijo que no permitiría que los chilenos pesquen en buques grandes en nuestro litoral y lo que más importa a nuestra región Ancash. Habló del maltratado proyecto especial Chinecas vociferando que dejará de llamarse Alejandro Toledo si no hace Chinecas en el 2016. No hay que permitir que los chilenos vengan en buques grandes a pescar dentro de las posicionías. ¿Cómo hace eso? Tiene que implementar el ministerio de pesquería, el gobierno central, impedir que grandes atuneros vengan y se lleven todo el pescado. Número uno. Número dos, hay que diversificar la economía. Un parque industrial con zona franca para el chimote para procesar. Número tres, no me llamo a Alejandro Toledo si no hago Chinecas. Chinecas. Lo tuve en Palacio de Gobierno cuando fui presidente ocho veces a todos los chilenos que no se ponían de acuerdo. Ahora si no se ponen de acuerdo igualito lo voy a hacer. Asimismo respaldó la medida de lucha de muchos de los trabajadores administrativos de todas las entidades que luchan por sus bonificaciones, alegando que duplicará los sueldos tanto a ellos como a los profesores. Necesitamos educar mejor a nuestra población. Voy a volver a duplicar los sueldos a los maestros. ¿Siempre siente? A usted esta vez, a los titulados, a los administrativos y a los profesores que están siendo injustamente... ¿Siempre siente? Con zona franca para el chimote para procesar. ¡Gracias! ¡Gracias!